Hola viajeros, durante mi visita a las Islas Galápagos hubo unos habitantes locales que me dejaron completamente enamorada. No, no eran los famosos piqueros ni las iguanas, sino unos carismáticos y juguetones lobos marinos. ¿Quién puede resistirse a esos ojos grandes y su espíritu curioso? Yo también sentí mucha curiosidad por ellos, así que hoy te comparto lo que aprendí. Lo primero que debes saber es que estos lobos marinos de Galápagos son únicos. Aunque parecen pequeños comparados con sus primos de otras partes del mundo, son los reyes del carisma. Son tan juguetones que hasta se acercan a los humanos para investigar. Si buceas cerca de ellos, prepárate para convertirte en su juguete personal por unos minutos. Pero no todo es acción. Estos campeones del descanso pueden dormir hasta 20 horas del día, especialmente después de una buena comida de peces. Durante las horas más calurosas, los verás buscando sombra o dándose un chapuzón para mantenerse frescos. Y eso tiene sentido, ¿no? Están en el trópico, pero llevan un abrigo de grasa puesto todo el año. Y hablemos de las mamás. Las lobas marinas son súper dedicadas a sus crías. Las cuidan por un año entero y tienen un truco increíble. Pueden reconocerlos en medio de todos los rugidos de la colonia, solo por su olor y su sonido. Eso sí, que es amor maternal. Pero estos adorables habitantes no la tienen nada fácil. En el agua enfrentan a tiburones y orcas. Y en la tierra, a especies intraducidas como perros que han puesto en riesgo sus colonias. Por eso, en Galápagos se toma muy en serio su conservación. Y nosotros podemos ayudar respetando su espacio y cuidando el ecosistema. Si visitas las Islas Galápagos, asegúrate de tomarte un momento para observar a los lobos marinos. No solo son adorables, sino que también son un símbolo de lo increíblemente especial que es este lugar. Y si no puedes ir todavía, al menos espero haberte transmitido un poco de su magia. Cuéntame, ¿cuál es tu animal favorito de Galápagos? Déjame en los comentarios y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!